en este año, en noviembre, y un hecho como el que ha sucedido tiene un impacto indudable, probablemente sobre todo en contra de la candidatura de Barack Obama. Pero bueno, eso vamos a conversar con nuestros invitados. Están con nosotros Ramiro Escobar, él es periodista, columnista del diario La República, además es profesor universitario, y también José Cornejo, él es licenciado en filosofía y la verdad una persona que conoce mucho sobre política internacional. Bueno, a ambos le agradezco muchísimo su presencia. Mi primera pregunta Ramiro es, estábamos conversando antes que comience el programa, ¿cuál es el efecto, cómo mides el impacto que ha tenido y tiene el asesinato del embajador estadounidense en Libia? En relación con el mundo árabe, creo que provoca... Sí, primero conversemos sobre el mundo árabe, ¿de acuerdo? Y después pasamos a ver el impacto que tendría o podría tener en la política interna norteamericana. Bueno, el mundo árabe va a tener un efecto dominó, ¿no? Hay alguna sospecha de que la operación inicial, que es contra el consulado Benghazi, donde estaba el embajador, el embajador normalmente no está ahí, está en la capital, en Trípoli. Claro. Había ido al consulado y se produce un operativo que podría tener los visos de que es algo bastante calculado. Pero el efecto posterior, que se ha extendido ya a 30 países árabes, ¿no? Ya es consecuencia del impacto que puede tener... Ahora, ¿en qué consiste ese efecto? ¿Cuál es el efecto? ¿Es de apoyo, de solidaridad, de qué? ¿De rechazo? Bueno, ese rechazo a esta película farsesca, ¿no? La inocencia de los musulmanes, ¿no? Alguien colgó en YouTube un fragmento, o varios fragmentos, yo he visto hasta tres de esta película, que es una película farsesca, es una película poco seria, pero hecha con el ánimo de enigrar al profeta, ¿no? O sea, parece deliberadamente hecha para caricaturizar a Mohammed, a quien nosotros llamamos Mahoma, pero con un ánimo bastante chirreante, irónico, ofensivo, ¿no? Pasa de ser fanfarrón, homosexual, mujeriego, ¿no? Habla con un burro, o sea, es una cosa grotesca, ¿no? Que pareciera hecha con el ánimo de ofender, obviamente. Y además de soltar una papa caliente en medio. O sea que el impacto ha sido en torno, digamos, al rechazo a esa película. Exactamente. Ahora, la operación inicial parece, acá José parece que tenía otros datos sobre eso, pero parece haber sido empujada también por otros hechos como el asesinato del número 2 de Al Qaeda, ¿no? Pero lo posterior y a lo que se ha anudado toda esta ola de rechazo, que está empujada sobre todo por un grupo, o por una corriente del islam sunita, que es el salafismo, ¿no? Se ha extendido ya, yo diría, por generación espontánea y como consecuencia de este hecho inicial y de la aparición en YouTube de este fragmento de esta película. José, tú también me comentabas antes del programa que la información que tenías, que habías, digamos, revisado, te indicaba que probablemente la muerte del embajador norteamericano en Libia era un operativo militar, o sea que no era un asunto de una turba que se había lanzado contra la embajada o contra el consulado. Lo que yo he visto es el informe que ha sacado Algecira hace poco, donde ellos han enviado periodistas para entrevistar a la gente, incluso muestran imágenes del consulado, etc. Y tú te das cuenta por las imágenes y por los testimonios que ellos realizan de que efectivamente ha sido un operativo militar muy bien calculado. Con bazookas además. Claro, ellos se han dividido, eran 20 personas aproximadamente, y se han dividido en dos grupos, unos que han lanzado, digamos, las primeras bombas y han provocado la retirada del equipo de seguridad y justamente los estaban esperando ahí y ahí es donde los han matado. Han muerto de asfixia. Bueno, una parte, pero ha sido un operativo militar y lo relacionan con el hecho de que efectivamente hace poco un dron americano ha matado al segundo de Al-Qaeda, que es un de origen libanés, libio. ¿Y que dónde lo habrían matado? Bueno, la información de Algecira era Pakistán, pero tú dices que ha sido en Yemen. La información de Yemen, ¿no? Ok. Pero, claro, entonces, esto ha sucedido, como decían los testigos que entrevistaban a la gente de Algecira ahí en el lugar, al margen de manifestaciones. No, al margen de una manifestación, o sea, ha sido completamente al margen de las manifestaciones que han empezado a desarrollarse en el mundo. Por el tema de la película, digamos. Por el tema de la película. De acuerdo. O sea, además, ten en cuenta que es una cosa muy simbólica, porque ha sido un operativo el 11 de septiembre que coincide con una declaración de otro dirigente de Al-Qaeda llamando a una venganza, etc. Ahora, yo pienso que hay que ir más allá, porque este video, bueno, es un poco lo que aparece como el elemento detonador, pero yo pienso que hay que decir que hay dos cosas que me parecen importantes. Una primera de que, hasta hace poco, incluso consejeros de los Estados Unidos, como este señor Ed Hussein, que es asesor en asuntos medio orientales, estaban alabando la alianza con Al-Qaeda de las fuerzas en Siria, ¿no? Y diciendo que era necesario. Al contrario, que ellos estaban dando ese fervor religioso, esa disciplina que era necesaria para... ¿Quién es este señor? Este señor es un senior fellow en asuntos de Medio Oriente que trabaja como asesor, digamos, de esta oficina del Foreign Council, ¿no? Y él es una persona que aconseja la política y eso es lo que ha generado una serie de artículos de cómo es posible que personas que aconsejan la política estadounidiana estén alabando esta alianza con Al-Qaeda en la lucha contra el régimen de Assad. De acuerdo en Siria. Claro, y eso es una de las cosas que me parece que hay que tomar en cuenta y que me parece dar un panorama más complejo, ¿no? Quienes están apoyando y quienes apoyaron antes en Libia son estos gobiernos, ¿no? Donde hay guajabitas, sarafistas, que son los sectores más radicales, más fundamentalistas, si tú quieres, del Islam sunita. O sea, no son los sectores moderados. No, los sunitas. Claro, los chiítas son el otro... ¿Son los iraníes? Los iraníes son el 15 o 20% católicos. Claro, es como digamos católicos y grupos protestantes. Tú tienes aquí los sunitas, que son la gran parte de la UMA, de la comunidad musulmana, y tienes tú el chiísmo, que es como una especie de sector protestante, si tú quieres, del cristianismo y que está dividido en diferentes grupos. Y la cuestión es que son los sectores sunitas más radicales, más fundamentalistas, como fue el caso de Afganistán. Por eso es que Putin les ha dicho que ustedes están repitiendo el mismo caso de Afganistán, ¿no? Se alían con sectores radicales que después se han vuelto en contra de los Estados Unidos, porque eso es lo que está pasando. O sea, los mismos sectores que están apoyando, que apoyaron para la caída de Gaddafi y que están ahora, son sectores efectivamente islámicos radicales que uno se sorprende, ¿no? ¿Cómo es que si se está aliciando con el terrorismo, ¿cómo te alías con Al-Qaeda? De acuerdo. Ahora, ¿qué opinas sobre eso, Ramiro? Porque estaría indicando que hay una, por decirlo menos, una indefinición de la orientación estratégica de la política norteamericana en esa región, ¿no? O sea, digamos, esa laxitud frente a los aliados, en un lado estás en aliado con uno y en el país del costado estás en aliado con el enemigo de ese, o con tu supuesto enemigo histórico, ¿no? Esto que, la posibilidad de que Estados Unidos esté alentando una alianza de Al-Qaeda con los grupos que están contra el gobierno de Siria, ¿no es cierto? que quieren traerse abajo a Assad, ¿no? Bueno, parece como un... parece por lo menos absolutamente contradictorio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay que acordarse que antes de esto, todos estos gobiernos que ahora están en problemas eran aliados más bien de Occidente. Sin duda, ¿no? Entonces, todas las revueltas provocan una situación de inestabilidad generalizada que provoca una especie de niebla política, ¿no? ¿Por dónde agarramos este tema? Y como no puede haber una intervención militar directa, porque eso sería... Bueno, primero porque no se puede, debido al bloqueo que hacen China y Rusia en el Consejo de Seguridad y al estallido más grande, probablemente que provocaría una intervención militar directa tipo la que se hizo en Libia. Entonces, probablemente se está apelando este tipo de alianzas sutiles. También habían conversado con los talibanes, ¿no? Había la posibilidad de tener algún tipo de distensión con ellos. En Afganistán, ¿no es cierto? Claro, pero con algunos sectores los talibanes que estaban dispuestos a dialogar. Lo que ocurre es que eso siempre es jugar con fuego, ¿no? Efectivamente, si eso es así, si ha habido algún tipo de contacto con sectores de Al-Qaeda para tratar de empujar de alguna manera la caída de Bachir al-Assad en Siria, ¿no? Entonces, tú empiezas a tener ese tipo de alianzas y después no sabes en qué pueden terminar. Ahora, es un poco extraño porque, ¿qué sector de Al-Qaeda? ¿Algún sector? ¿Todo? ¿La dirigencia? ¿Cómo se da esa especie de trama, no? Porque, efectivamente, Al-Qaeda, desde que comenzaron las revueltas, ha estado como pescando a río revuelto. Ellos no crearon la revuelta. No, la revuelta estuvo... Salió, digamos, el entreno popular, ¿no? Pero, en la medida que se produce una dinámica política que produce consecuencias, ¿no? Claro, porque, mira, la política norteamericana, así simplificando, ¿no? Como un observador externo que no es un especialista, en este caso yo, sobre qué pies tenía la política norteamericana en toda esa región. Uno, alianza con Israel, ¿no es cierto? Con Egipto. Espérate, a ver, alianza con Israel, clave. Alianza con Egipto, que le ponía orden en toda esa zona. Esa alianza. Y, además, alianza entre Israel y Egipto. Egipto, que ponían orden en... Más que alianza... Pero un acuerdo. Es el acuerdo, ¿no? Un estatus quo. Un estatus quo que funcionaba. A nivel estatal, pero no popular. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero, en términos de poder, era Israel, Egipto, ¿no es cierto? Como claves, fundamentales, y después, ¿qué más? Esa era su... Ah, bueno, y las dictaduras que existían en esa zona. Claro, los caudillos. De alguna manera eran acuerdos con la mayoría. No con todos, pero con la mayoría habían buenas relaciones de Estados Unidos. Eran relaciones, en todo caso, controlables. Relaciones, coexistencias pacíficas, en algunos casos que se manejaban mejor o peor. No, es que yo pienso que tienes que introducir una variable. A ver, ¿cuál? Tienes que introducir la variable. Es que el 11 de septiembre genera esta ruptura, ¿no? De lo que había sido esta cohabitación entre los grupos radicales islámicos y los Estados Unidos para echar a los subíticos en Afganistán. Ya. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, tanto Assad como Gaddafi, ¿no? apoyan a los Estados Unidos en su lucha contra los radicales islámicos. Porque ellos, tanto Gaddafi como... Gaddafi un paréntesis y una mano en su relación con Occidente. Gaddafi estuvo un año y medio o dos años antes de su caída en Italia y fue recibido por Berlusconi. Y fue con Condoleza Reis. En todo lo alto. Y fue con Condoleza Reis. Con Condoleza Reis. Porque ellos apoyan. Con el Partido Republicano en el poder. Y ese Gaddafi ya no era el Gaddafi de hace 15, 20 años. de ninguna manera. Se empleó el PSU, pero eso te digo una especie de alianza circunstancial. Argelia lo mismo. Argelia tenía una posición islamista. Ellos empiezan a apoyar a los Estados Unidos en comprender el fenómeno del radicalismo islámico. Y sobre todo, tanto, bueno, Egipto, Libia y Siria se los deslocalizan. O sea, para interrogarlos, ¿no? Para incluso porque la oposición que tenían tanto Assad como Gaddafi venía del sector del radicalismo islámico, ¿no? De las diferentes variedades de los hermanos musulmanes, etc. Y en Libia puede ser que este estallido tenga que ver con esos sectores que en la época de Gaddafi estuvieron arrinconados, ¿no? Claro. O sea, había una cosa que Gaddafi no permitía y es que los ulemas, los islamistas hicieran política, ¿no? En el libro verde de Gaddafi se recomendaba sobre todo tener una vía rigorista y era una mezcla de socialismo con islám pero islám más privado, ¿no? Y no era permitido por el régimen que los clérigos musulmanes hicieran política. Entonces, ahí hay una cuña que ha estado vamos a decir apretujada, empujada. De alguna manera también lo que había logrado Saddam Hussein, ¿no es cierto? Es un régimen dictatorial pero había logrado digamos hacer más laico o laicizar su gobierno, Bueno, un poco el esquema de estos caudillos de Oriente Medio y del Magreb era tratar de generar una estabilidad por la fuerza arrinconando a los... Es el caso de Mubarek también, ¿no es cierto? Mubarek es una alianza con los militares conservadores que habían soportado su gobierno y con los Estados Unidos y Occidente para controlar el radicalismo que tenía además en Egipto ya demostraciones muy radicales. La mayoría de Libia era que la... Y eso es un dato importante la mayor cantidad de combatientes que había en Afganistán venían de una región de Libia cerca de Benghazi. Ya. Y esos son los sectores que regresan a Libia para luchar en contra de Kadhafi. De acuerdo. Esos sectores libios que habían ido a luchar en Afganistán que los habían entrenado que los he informado venían de una... de un pueblo que es muy cercano de Benghazi. Y hay un detalle adicional que es un fenómeno que incluso se ha visto en América Latina. ¿Qué pasa cuando hay una revuelta armada y termina? Quedan armas flotando. Claro. Y esas armas flotando no desaparecen tan fácilmente. Incluso hay una hipótesis de que algunas de esas armas han ido hacia la zona de Mauritania y vienen revolviendo los Tuarej. Entonces es una zona muy convulsionada. O que... Mira, a ver... No, pero además lo que dice lo que dice Ramiro es muy importante que lo tomes en cuenta porque una de las... Porque por qué se encontraba el embajador en Benghazi y con el grupo de marinos estos de las operaciones especiales que lo rodeaban. Porque justamente su misión era buscar este problema de las armas que estaban antes en manos de Gaddafi y que estarían siendo... Ellos iban a uno operativo. Y por eso es muy importante. El hecho que lo han asesinado es una ruptura. Es una ruptura. O sea, nosotros hemos estado aliados con ustedes para derrocar a Gaddafi. Pero ahora no nos vengan a quitar las armas. No nos vengan a desarmar. Y el estado caótico en que se encuentra Libia es bastante problemático. Si queremos hacer un resumen antes de pasar a los efectos y de hacer un corte además, un resumen por supuesto esquemático, ¿no? Es que rotas esas alianzas del mundo occidental y en particular de Estados Unidos, ¿no es cierto? No con Israel que se mantienen a pespon, con nuevos problemas porque ya no es tampoco la relación que tiene Estados Unidos que tuvo Estados Unidos con Israel hace 10, 15 años. Ahora hay forcejeos, tensiones, ¿no? Diferencias. Por ejemplo, cómo tratar el caso de Irán. Pero bueno, eso lo vemos. Pero este Israel con Egipto están tratando de mantener una relación digamos aceptable, ¿no? O sea, digamos, el presidente ha logrado controlar a... Podemos observar cómo ha sido la reacción. Ok, ok. Controlar al ejército, llegar a una alianza, está logrando legitimar. Pero hay otros países como Libia, como Siria, por ejemplo, para mencionar esos dos países y también puede ser el propio Egipto donde en el... Digamos, así como hay movimientos democráticos, hay también movimientos radicales, extremistas, muy activos en esos países. Entonces, lo que está sucediendo al parecer es que los puntales de la alianza norteamericana en la región de hecho han entrado en crisis, ¿no es cierto? Y la recomposición digamos de una nueva alianza está todavía... Estamos en tránsito y es un proceso largo que da la impresión que los propios norteamericanos no saben bien en qué va a terminar. Yo pienso que eso efectivamente ellos han creado un desorden pensando que les iba a favorecer geopolíticamente pero ahorita están recibiendo como si es el blowback y que no saben exactamente porque mira ahorita las manifestaciones bueno, hoy día es viernes que es el día feriado digamos en el mundo islámico el día de normalmente de las manifestaciones que se realizan después de la de ir a la la mezquita del resto en la mezquita tenemos que evaluar los días siguientes cómo se va a seguir manteniendo esta ola de manifestaciones lo preocupante es que ya no solamente han sido objetivos americanos sino también han atacado de Alemania y del Reino Unido y una serie de símbolos entre comillas occidentales como los Kentucky Fried Chicken y una serie de entonces pienso que hay que evaluar qué cosa es lo que va a seguir y para terminar el bloque ¿en Turquía ha habido manifestaciones? ¿está yéndole? hasta donde ya sé no pero sí en la mayoría de países árabes no Turquía no es un país árabe pero está rodeado de países árabes pero sí había en Sudán había en la franja de Gaza ha habido en Líbano en Marruecos en Argelia entonces sí hay una reacción en Caín hay una reacción en Caín muy bien vamos a hacer una pausa y retornamos estamos conversando sobre política exterior norteamericana y después vamos a conversar sobre las elecciones en los Estados Unidos con Ramiro Escobar y con José Cornel por la calidad de los análisis que tiene tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena a mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder bueno estamos aquí nuevamente en Paraderos Perú conversando sobre política exterior norteamericana, todos los efectos más graves, más significativos, no solo de las revueltas en el mundo árabe, sino del reciente asesinato del embajador norteamericano en Libia. Y también vamos a iniciar esta segunda parte conversando sobre elecciones norteamericanas y el efecto que estos hechos en el mundo árabe pueden tener sobre las propias elecciones en los Estados Unidos. Ahora, tú antes, Ramiro, me apuntabas que sería bueno por lo menos un breve comentario sobre el presidente egipcio, sobre Mursi y la particularidad que éste tiene, y sobre todo la importancia que tiene Egipto en la región y las reacciones que ha suscitado del presidente Obama, ¿no? Claro, lo que pasa es que Egipto es la plaza mayor de Oriente Medio y del mundo árabe en general, es el país más importante, más histórico, la cuna del panarabismo, etc. Y ahora tiene un presidente que es islamista, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Un presidente con el cual Estados Unidos y Occidente en general estaban tejiendo, estaban tejiendo unas relaciones delicadas, prudentes, él mismo, el presidente Mursi, se ha mostrado también cauto, ha anunciado que no va a romper el acuerdo con Israel, etc. Pero se presenta este hecho, él condena el ataque al consulado Benghazi, sí, pero a la vez llama a manifestaciones pacíficas, lo que revela, pues, que de todas maneras, dentro del arco del islamismo, hay los sectores más radicales como los salafistas, ¿no? Que están empujando en buena medida estas revueltas, y hay sectores como el sector de los hermanos musulmanes que está en el gobierno, porque hay otros sectores que son más radicales, ¿no? Que pueden no estar con la violencia, pero tampoco van a hacer algo, a mi juicio, demasiado radical, para usar la palabra, con esos sectores. Es algo así como lo que le pasaba, en otro papel, por supuesto, a Arafat con Jamás, ¿no? Nunca lo terminarían de condenar totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo es que se enajene parte del apoyo popular si es que ellos hacen una especie de lucha radical para capturar estos tipos. Y los militares, al parecer, estarían apoyándolo. Sí, claro, obviamente. Los militares egipcios, digo. Al presidente. Sí, claro, después de tragarse, de pasar el trago amargo, ¿no? Porque los militares eran la herencia de Mubarak. Y él los ha descabezado, ¿no? Claro, los ha descabezado. Un acto para mí sorprendente, arriesgado, pero bueno, creo que ellos están midiendo cuál iba a ser la relación en las calles, porque todavía el aura de la revuelta popular, que finalmente en las revueltas árabes, la llamada primaria árabe, con toda la discusión que el término puede tener, tiene una, a mi juicio, genuina entraña popular, ¿no? Entonces, esa obra está ahí, todavía ya se ha mezclado con otras dinámicas políticas. Creo que la tendencia, y considerando usted, y eso conmigo, ¿no? Cuando ya la revuelta pasa a las urnas, pasa a la posible construcción de otro régimen, otro sistema político, los que toman la ruina son los islamistas. Eso se dice en todos los países. Pero yo pienso que hay que tomar en cuenta que es lógico, o sea, nosotros aquí también en el mundo cristiano, tenemos a la democracia cristiana, incluso como grandes corrientes políticas, y lo que estamos asistiendo en este proceso de democratización en países donde, en Egipto, ¿no? Hay sectores populares muy desfavorecidos, o sea, no hay unas políticas públicas muy amplias, muy amplias, en términos educativos, y entonces el trabajo religioso que hacen los hermanos musulmanes, en términos de salud, de educación, etc., es lo que les permite esa popularidad. Entonces, lo que estamos asistiendo es efectivamente a ver la posibilidad, ¿no?, de una versión de tipo democracia cristiana dentro de la musulmana, que es un poco lo que ha buscado ser el partido que está en el gobierno en Turquía, y un poco lo que están buscando ser esta corriente de los hermanos musulmanes en Egipto, que han tenido también un periodo radical, ¿no?, porque han buscado un islam político mucho más en la tradición, así de que sea un gobierno teocrático como en Irán. Entonces, esa es una apuesta, ¿no? Y efectivamente lo que está pasando en Egipto es algo bastante inédito, ¿no?, tanto por la experiencia política de lo que significa por la primera vez que haya un gobierno con un partido religioso, bueno, sería la segunda, en el mundo árabe es el primero, sería la segunda después de Turquía, ¿no? Y el hecho de que la decisión de Mursi ha sido como primer viaje al exterior ha sido de ir a China, ¿no?, no ir a los Estados Unidos, y después asistir a Terán, a la conferencia de los no alineados, aunque fue muy corta, ¿no? Pero entonces el escenario es muy volátil. Yo pienso que hay que prever, y ya para entrar al tema electoral, es imprevisible saber cuál va a ser el impacto que va a tener esto en las elecciones, ¿no? Porque es un proceso como que se ha abierto este detonante, no estaba previsto como un tema, el tema de la política internacional durante la campaña, ¿no? Era secundario en todo caso. Era secundario, y se daba a Obama como el que tenía los mejores créditos, se criticaba la torpeza de Romney, su viaje a Inglaterra, lo han criticado un poco por sus declaraciones, el hecho de querer polarizar con Rusia, y ahorita se le abre esta oportunidad, y por lo que yo he podido leer en el Washington Post esta mañana, algunos ya empiezan a decir que podría ser un escenario similar al que tuvo Carter cuando se ocupó la embajada americana de Irán, donde él aparece como débil, como un presidente que no puede, y es un poco lo que está criticando ahora la derecha americana. Entonces, el impacto que tiene este pequeño hecho, es efectivamente debilitar a Obama, poner la agenda... Porque aparece, digamos, que un aspecto que él tenía fuerte, que era su política exterior, aparece como que le han metido un golpe. Entonces, fracasa, ¿cómo es posible que en Benghazi, que era un sitio que hemos liberado, se asesina un embajador, toda la política en el Medio Oriente aparece como una gran protesta, en cuanto a un cuestionamiento, y él estaba, creo que lo mencionabas tú en un momento, Ramiro, en un callejón sin salido. O sea, si deja pasar, lo van a acusar de ser débil y van a tratar de asimilarlo a Carter y si reacciona, bueno, es un riesgo, porque tú sabes que un operativo militar... Además con blanco indefinido, ¿no? Claro, porque es un blanco indefinido. Porque aquí pasa a qué? Claro. ¿Pasa a bombardear gas? No tiene ningún sentido. Ya hay dos barcos de guerra en el Mediterráneo y con drones, ¿no? Para ver, los drones son estos avioncitos que no tienen tripulación, ¿no? Claro, o sea, no hay una... Digamos, las elecciones son en noviembre. Tú sabes bien que un operativo militar no es una cosa que... Entonces, está en un callejón sin salida y eso puede efectivamente costarle las elecciones. Sí, Obama es una posibilidad. Lo que yo sí diría es que los republicanos tampoco tienen mucho más que ofrecer que lo que se podría hacer Obama en ese momento, ¿no? No, no, completamente de acuerdo contigo. Y creo que hace dos semanas, no sé si leyeron un artículo de Denis Jett, el ex embajador norteamericano... Que dijo que en ambos casos la invasión a Irán era indefectible. Claro, pero él un poco desliza la posibilidad de que quienes más probablemente atacarían Irán serían los republicanos, ¿no? Entonces, creo que efectivamente la política exterior era, digamos, el handicap de la parte débil, ¿no? De Romney, ¿no? Pero esto yo creo que más que fortalecerlo, pone en problemas a Obama, ¿no? Porque Obama efectivamente no qué puede hacer frente a una situación de este tipo. Yo digo una cosa que puede ser loca totalmente, simplemente soltándola. Y si Obama es convencido por Israel en este momento y hace algún tipo de ataque a Irán... Bueno, eso podría... Yo sé que Irán está en el otro lado, que no, pero el problema está que en Libia no vas a dar ninguna señal de éxito, de ninguna índole. Porque tú bombardeas Benghazi y mueren no sé cuántas personas y los que hicieron el acto, digamos, los que mataron al embajador no están ahí. O sea, tus éxitos políticos no van a ser medibles. O sea, pero no puede la política exterior norteamericana, Pentágono y Secretaría de Estado tienen que buscar una salida. Estoy hablando en el sentido más real política, o sea, más frío y total. Yo lo veo poco probable porque justamente están criticando a Obama de no aceptar una entrevista con Netanyahu durante la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas. O sea, que tú... En septiembre... En septiembre... Ahora, en septiembre, esta semana que viene, o ya esta semana empieza la Asamblea General de las Naciones Unidas y hay una serie de dignatarios que van a visitar y dar su discurso. Y lo que están criticando es que Israel... Bueno, estas son siempre conversaciones diplomáticas que se hacen así muy confidencialmente. Pero lo que están criticando es que Netanyahu habría pedido una entrevista con Obama durante esa visita a Nueva York y Obama lo ha rechazado porque piensa justamente que es una manera de presionarlo para que no se lance contra Irán. Porque él considera que el tema... Poner el tema de Irán en la campaña electoral sería fácil. Yo creo que sería una apuesta muy arriesgada. Porque tú no sabes cuál va a ser la reacción de Irán. O sea, el gran problema que ellos tienen es que... Está bien. Es imprevisible. No, yo entiendo eso. Yo entiendo. Yo entiendo lo grave que significa para Estados Unidos para Obama atacar Irán. No Irán, perdón. No es cualquier cosa. Yo sé. Y han sido muy claros que ellos han estado en contra de la decisión judía de atacar del gobierno judío. Pero ante una situación de este tipo ¿qué se...? Yo les estoy poniendo una pregunta medio complicada. O sea, Estados Unidos y Obama tienen que dar una señal... Tienen que hacer un juicio de fuerza. Exacto. Tienen que dar una señal de que está bajo control de su política exterior. no puede aparecer débil porque si aparece con extrema debilidad como está apareciendo ahora va a perder las elecciones o puede perder las elecciones. Entonces es algo que un político como Obama no la va a perder tan fácil. Pero el margen de maniobra que tiene es como decía ya Ramiro es bien limitado. Claro. Porque ahí como te digo una respuesta militar no vas a tener ninguna victoria significativa. Vas a empantanarte más. Y los republicanos están a la expectativa de caerle a la yugular digamos para ver si mete la pata. Claro. Ya consideran ellos que en cierto modo han metido la pata al no reaccionar como ellos supuestamente hubieran reaccionado. Ahora, de todas maneras yo creo que la economía al interior de Estados Unidos va a seguir gravitando más en la campaña pero la política exterior sube un poco en el nivel de interés debido a este incidente. Digamos que si era 80-20 ahora será 60-40. Más o menos. 60-40. Habría que ver qué dice una encuesta respecto al tema acordémonos que después de la convención demócrata Obama sube más o menos 4 puntos por encima de Ramiro. Y entonces los republicanos dicen bueno a ver eso no es muy importante pero de todas maneras es muy pequeño y parado. Otra salida estoy yo especulando es que en lugar de una acción de fuerza Obama al contrario camine en el sentido inverso y convoque no sé Turquía Egipto Eso sería Egipto no es esperable o sea tratar más de digamos de aparecer tendiendo redes ¿no es cierto? O sea cohesionando porque efectivamente una acción de fuerza como ustedes indican no solamente no va a conseguir su propósito militar sino tampoco va a conseguir un propósito político que es el más grave en este caso ¿no? Y además él tiene digamos en su currículum frente al mundo árabe el famoso discurso en el Cairo Claro lógico ¿no? Donde él llama a tener raza con el Islam a la convivencia ¿no? Además en todo el proceso de las revueltas árabes tampoco le ha gravitado mucho no se ha metido mucho en la crisis Libia ni siquiera en Túnel ni siquiera en Egipto no ha liderado por ejemplo los ataques en Libia ¿no? Tomó distancia ¿no? ¿qué hubieran sido las revueltas árabes en tiempos de George W y Bush hubieran sido bastante más críticas creo yo ¿no? Claro ahí efectivamente es verdad ¿no? Es probable que él pueda combinar desde concentrar un ataque y conseguir algún éxito en particular contra Alcaeda no sé de algún jefe militar o de los jefes y al mismo tiempo cohesionar lo máximo que pueda de su fuerza de su fuerza en la zona o sea porque pero no la tiene fácil mira la política de Morse es una política que no es tampoco de un alineamiento así no 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 pero sin siquiera demandarle un alineamiento simplemente sí establecer dar una señal de que Estados Unidos tiene una relación relativamente fluida con ese gobierno no que es no es Mubarak eso está clarísimo eso está clarísimo no es Mubarak pero si es un gobierno con el que tú puedes tener una relación fluida y Estados Unidos puede tener una relación fluida y en ese escenario lo peor sería estrechar más bien lazos con el Israel más radical digamos ¿no? con el Israel que está pensando atacar Irán ¿no? sería un pésimo negocio para él un pésimo negocio para él efectivamente claro ese es el problema el problema es ahorita cómo retomar la iniciativa en un contexto prácticamente de fracaso de la política exterior americana en la zona ¿se les ha ido de las manos este juego así ambiguo con estos sectores radicales que son los que apoyan? una reflexión más global que se puede hacer es histórica digamos mirando el paso del tiempo es que en general Occidente y tal vez Estados Unidos especialmente no ha sabido nunca tener una relación suficientemente fluida inteligente en el mundo porque apuestan por caudillos que abusaban de los derechos humanos a costa de que apagaran las revueltas islamistas ahora se meten en medio de la niebla a ver cómo apoyamos a estos nuevos líderes o estos nuevos actores políticos pero al parecer hacen alianzas con los sectores que antes rechazaban entonces falta una lectura política y cultural de acuerdo ahora ¿cuál es la diferencia en las últimas encuestas entre Obama y y el candidato republicano? bueno había dos o tres encuestas que después de la convención demócrata señalaban una ventaja ligera de un 3 a 4% te das cuenta que es bien pareja y por eso es que este tema del asesinato del embajador en Libia puede tener una dimensión digamos mucho mayor claro porque estamos hablando de 3-4 puntos ¿no es cierto? aunque el tema económico siga siendo un tema donde tampoco le va bien porque las últimas medidas que acaba de tomar el banco central ayer Bernan que lanza de nuevo este paquete indefinido más maquinita digamos para pretender una reactivación económica que se dan cuenta que no está generando empleo porque ese es el gran problema pues ¿no? que hay un desempleo bastante amplio y muy descontento que era el fuerte de Romney porque Romney escoge a su vicepresidente pensando en una campaña que básicamente dirigía al tema económico ¿no? y presentándose ellos como los sectores empresariales como empresarios exitosos que pueden tener una respuesta a los problemas del norteamericano medio y ahora en este casi empate aparece este tema de la política exterior vinculado a un escenario económico que no está dando muy buenos signos significa que Romney puede ganar como puede perder o sea no la tiene o sea hemos entrado en un periodo de incertidumbre ¿no es cierto? muy grave las semanas que vienen van a ser muy importantes sobre todo a ver hasta donde se tranquiliza o se mantiene este radicalismo esta protesta contra la política entonces ahí la pregunta sería para ir terminando incluso nosotros muy bien ¿qué pasaría si ganan los republicanos? o sea ¿cuál sería el efecto para ti en política exterior Ramiro si es que ganan los republicanos? bueno yo creo que los republicanos pueden aprovechar esta sorte de bache en la escena internacional para ganar puntos imaginémonos que ganen pero creo que sería muy riesgoso a nivel de la seguridad global creo yo al margen de nuestros de nuestras opiniones y nuestros deseos o simpatías o lo que sea ¿qué crees tú que podría pasar si ganan los republicanos en la actual situación? bueno yo creo que ellos tomarían acciones más duras probablemente atacarían Irán esa posibilidad que hemos estado manejando hace un rato podrían ellos considerarla con más posibilidades de tomar la decisión o sea retomarían su alianza activa con Israel si retomarían su alianza activa con Israel probablemente tomarían alguna acción de fuerza en la zona de Libia donde se ha pronunciado el atentado ¿por qué? porque ellos tendrían que demostrar la fuerza que supuestamente no tiene Obama tendrían que decirle miren ustedes han votado por nosotros porque nosotros no somos cárter que se nos meten a la embajada norteamericana en el año 79 y pasan los meses y no se soluciona nosotros tenemos madura pero eso provocaría una gran inseguridad global porque podría hacer que esto estalle aún más ¿no? ahora que eso les importa a ellos bueno ya hemos tenido dos periodos con Bush que el mundo ha soportado y que los norteamericanos han soportado y ahí están ¿no? entonces ellos creo que están acostumbrados a asumir ese tipo de riesgos aún si tienen consecuencias en su imagen pero que pero a pesar de todo les da réditos políticos ¿no? entonces sí creo que podría tomar una acción de fuerza más desembozada ¿no? yo pienso que habría que esperarnos efectivamente a una política más agresiva sobre todo para América Latina ¿no? porque ahí es el problema principal para nosotros ¿no? los asesores los asesores que tiene Romney para América Latina pues son los sectores duros del exilio cubano ¿no? la este la Eliana Rosletín y todo este sector ¿y qué significaría eso? yo diría que a nivel que a nivel del del equipo de lo que he leído yo del equipo hay gente muy realista como Robert Soli que no es tampoco un cabeza caliente ¿no? y recordemos muy bien de que por más de que este Reagan ganó las elecciones criticando la 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 son real políticos y eso va a depender mucho de cómo ellos vean la situación yo estoy de acuerdo con Ramiro que ellos podrían tener una actitud efectivamente mucho más dura que no sabemos, sería imprevisible para América Latina yo sí estoy de acuerdo con O'Donnell que decía más vale Obama conocido que Romney por conocer porque ellos conocen bien el equipo que tiene Romney para América Latina ya están los duros que plantean que salga Argentina de la OMC sanciones a quién a Venezuela o sea una política mucho más dura mira por ejemplo un dato del último periodo el periodo de Obama Obama por ejemplo no ha subido los decibeles en la relación con Chávez lo mantenía ahí esa era una política al parecer definida estratégica no la ha calentado pero creo que los republicanos se la van a calentar respecto a los inmigrantes por ejemplo es interesante hay muchísima gente en América Latina que está preocupada por este tema los hispanos en general son bastante conservadores con relación al tema del aborto por ejemplo el matrimonio no gay pero en materia de medidas específicas sobre ellos perdería mucho con los republicanos porque ¿qué han planteado? por ejemplo a partir de la entrada de Paul Ryan pero creo que estaba ahí en la agenda pero Paul Ryan lo ha hecho más visible más visible por ejemplo que los indocumentados que están en la universidad paguen como un estudiante extranjero lo que significaría tres veces más de pago para ellos de acuerdo o el matarlo claro es prácticamente que salgan de la universidad que se regresen los republicanos tampoco permitieron en el periodo de Obama ese fracaso que ellos le atribuían a Obama en cierto modo es la de ellos también o sea no permitieron que por ejemplo una ley que se llama algo increíble es una ley por la cual si un miembro del ejército confiesa su sexualidad debe salir entonces hay una especie de ley eso no se cambió los demócratas trataban de cambiarlo otra cosa que no permitieron los republicanos y que no van a permitir si llegan es que los inmigrantes que hayan estado de reclutas en el ejército después de dos años puedan regularizar su residencia entonces todo eso para los hispanos para la gente que nosotros conocemos algunos parientes es chicharrón de cebo es agresivo entonces eso le va a enajenar a Romney el voto hispano hasta donde las cifras señalan que hasta aproximadamente un 80% pero habrá que ver si ellos hacen algún golpe de timón para tratar de captarlo de hecho hay una propaganda nueva dirigida a los hispanos por parte de Romney ¿y tú crees que con relación a Brasil habría algún cambio de parte de un gobierno de Romney? yo pienso que los brasileños tienen una diplomacia muy cautelosa muy profesional ¿no? yo creo que con Brasil no sería el problema el problema básicamente es que el exilio cubano pone una agenda que es muy radical bueno aparte de lo que tú sabes aparte de la ligación ¿no cierto? del tema interno el tema regional yo pienso que claro para si yo sigo un poco lo que decía O'Donnell en su artículo tanto en la cancillería argentina como en Venezuela como en Cuba no hablemos hay una gran preocupación de que ganen los republicanos porque ellos saben de que ahí va a ser una agenda ¿en qué consistiría? porque bueno Argentina ha tenido pues una política no de confrontación pero sí de señalar algunas diferencias han habido roces con este avión militar que no lo dejaron entrar han habido problemas con algunas empresas por ejemplo que tienen juicios pendientes y que los por lo menos las declaraciones de algunos de los asesores de Romney han sido muy duras pidiendo que se saque a Argentina del G20 que entre Chile entonces pienso que ahí por lo menos las cancillerías están viendo con más a pesar de que mejor Obama que Romney ahora el PT se manejó con Bush ¿no? y se manejó con Obama ¿no? la política exterior brasileña como dice José es bastante inteligente ¿no? no sé creo que no van a tampoco los brasileños me refiero a cometer digamos algún deslizo o tomar alguna medida radical van a mantener una estabilidad probablemente sea una relación menos amigable que la que tenían con Obama pero van a tratar desde su ya creciente importancia hegemónica por lo menos en la región sino en el mundo tratar de mantener buenas relaciones con Estados Unidos ¿no? ok y finalmente con Europa ¿alguna diferencia si gana Romney o si sigue Obama? bueno Europa está más preocupada de su crisis económica ¿no? pero evidentemente si este problema en el mundo ahora crece sobre todo teniendo en cuenta que han sido atacadas también embajadas de países de la Unión Europea ¿no? como la embajada alemana la embajada del Reino Unido probablemente ellos entren a tallar digamos en este conflicto si gana Romney evidentemente hay que mirarla Europa en el último diseño se derechizó un poco ¿no? la mayoría de gobiernos ya no eran de corte socialdemócrata François Hollande es una excepción ahora que podría desatar un nuevo proceso pero está por verse todavía ¿no? está por verse qué va a pasar en la relación de un republicano con la Unión Europea que siempre creo a pesar de todas las turbulencias de los tipos de presidentes que había en Estados Unidos ha mantenido una relación de colaboración ¿no? ¿piensas algo sobre la relación? bueno yo pienso que bueno hay un sector crítico no tan proatlantista no tanto por el tema económico como el tema por ejemplo Alemania se abstuvo de apoyar la moción de la zona de no fly zone ahí en Libia ¿no? y yo pienso que ahí va a depender mucho pues ¿no? del pragmatismo de los europeos si hay cabezas calientes que quieren radicalizar medidas de fuerza yo no sé si todos los países de la Unión Europea van a seguir a los americanos ¿no? de la segunda interrupción en Irak donde Francia y algunos países se abstuvieron yo diría con la diferencia que en ese momento no había una revuelta árabe ¿no? no pero yo pienso que los políticos yo pienso ya de peso son real políticos ellos van a jugar o sea hay mucha cosa en juego para Europa que está más cerca además porque ese es el tema pues ¿no? los europeos tienen al mundo árabe ahí al lado migran etc entonces para ellos no es como para los Estados Unidos un problema de lejos entonces ellos están buscando ver cuál va a ser el efecto un charco más chico claro entonces ellos no quieren un problema hay muchas cancillerías que tratan también de hacer presión para que no se radicalice el enfrentamiento con Irán entonces pienso y lo ultimísimo lo ultimísimo porque nos estamos ya con el tiempo prácticamente agotado y con Rusia y China ¿algún cambio o la real política o la política realista primaria? no Rusia apuesta Rusia apuesta por Obama y tú ves la última declaración ¿y por qué apuesta por Obama? la última declaración que ha hecho Putin ayer ha sido tenderle la mano a Obama a condenar este atentado y decir bueno pues la lucha contra el terrorismo no regresemos a la lucha contra el terrorismo no te alíes con estos sectores a las fiestas de Al-Qaeda estás repitiendo el escenario y estamos dispuestos a negociar estás buscando una salida negociada sobre todo para el problema de Siria que es el problema que le interesa a Rusia pero Rusia quiere sostener el gobierno los chinos los chinos están muy resentidos y ellos piensan que depende mucho si es ratificada la señora Clinton como secretaria de Estado porque la última visita ha sido bien bien fría bien dura ellos consideran que ella lleva la agenda más anti-China en la política entonces ha sido muy fría la recepción y yo sí creo que el grupo de Romney por lo menos aparte de Soli que yo considero que es un real político que es mucho más cabeza fría como lo fue en su época Kissinger en el partido republicano ya pues Romney ha dicho que el principal enemigo de los Estados Unidos es Rusia regresando al tiempo de la guerra fría y por eso te digo que Putin apuesta por Obama porque sabe que en el otro lado hay sectores que ya están radicalizando pero ella hace una situación en la cual mientras no cambie el Consejo de Seguridad o la estructura del Consejo de Seguridad la manera como funciona los bloqueos van a continuar frente a la situación en Libia en Siria o en otras situaciones similares porque Rusia y China tienen papas calientes adentro de su territorio que hacen que si se promueve algún tipo de sanción mayor a alguien que tiene un problema adentro a ellos también por el problema de su vigure o por el problema de Chechenia podría quedarles un poco en el futuro pero teniendo en cuenta lo que dice José si es que Romney entra con una actitud más o menos parecida a la de Bush que yo creo además que no es la de Romney mismo sino es la que sería cicateada por el sector republicano duro que lo apoya representada en Paul Ryan podrían hasta pasar por el tipo del Consejo de Seguridad claro porque el Paul Ryan es un tipo cercano al Tea Party que representa a los sectores más digamos cabeza caliente y lo peor de todo es que Romney a pesar de ser relativamente un moderado del partido republicano cuál es su problema que sin el apoyo de ese sector no gana y no gobierna entonces ellos probablemente le van a poner la agenda y él va a tener que acceder y bueno la prueba palmaria es que el antes era más o menos liberal frente al aborto el matrimonio gay y ahora la otra es que si gana el realismo le indique que tenga que hacer algunas alianzas con un sector de demócratas dentro del Congreso mira hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta en Estados Unidos que a pesar de que nosotros veamos así sectores muy radicales en el gobierno el Pentágono me parece que funciona de otra manera es otro poder y el Pentágono yo creo que si no han pasado cosas peores en el mundo es porque efectivamente hay habido cabezas más frías aún en los tiempos de Bush bien bueno quería agradecer a ambos a Ramiro Escobar que les dije al inicio del programa periodista del diario La República columnista mejor dicho profesor universitario y también por supuesto especialista en asuntos internacionales y José Cornejo que es licenciado en filosofía e igualmente especialista en asuntos internacionales les agradezco a los dos porque creo que ha sido una excelente conversación sobre la situación del medio oriente o no el medio oriente del mundo árabe la relación de Estados Unidos con el mundo árabe lo complejo además que es y que se ha convertido con este reciente atentado con la muerte del embajador norteamericano en Libia y los efectos que esto tiene y va a tener indudablemente sobre las elecciones en los Estados Unidos y sus resultados muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo el próximo sábado aquí en Paradero Perú y 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